Queridos niños, les habla su profesora Silvio Paso y hoy daré a conocer las instrucciones de la semana número 18 en la asignatura de matemática. Hoy continuaremos con los números ordinales. El objetivo de nuestra clase es identificar el orden de los elementos de una serie utilizando los números ordinales del primero al décimo. Recordemos que los números ordinales son los que nos indican el lugar que ocupa un determinado ser u objeto con respecto a otro. Es decir, nos indica el orden o posición en el que está una persona, un objeto o una cosa. Como lo vemos por acá. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos unos niños que están en una corrida. Tenemos a María, a Lola, a Guille, a Martina y a Santino. Cada uno llegó en un lugar determinado. Respondamos las siguientes preguntas a un adulto. ¿Quién llegó en primer lugar? O María. Perfecto. ¿Quién llegó en cuarto lugar? ¿Qué tendría que hacer para saber quién llegó en cuarto lugar? Contar. Uno, dos, tres, cuatro. Martina llegó en el lugar número cuarto. ¿Quién llegó en el último lugar? ¿Qué debo saber para saber quién llegó en el último? Contar y ver quién está en el último. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Santino llegó en el lugar número quinto. Y así sucesivamente con los demás. Llegó Lola y en tercer lugar llegó Guille. Dicho eso, ahora podemos pasar a nuestra actividad. Vamos a abrir el cuadernillo de matemáticas en la página número 16 y nos vamos a encontrar con la siguiente imagen. ¿Qué tenemos que hacer? En la actividad uno vamos a encerrar los autitos según la posición, tomando en cuenta las palabras adelante y atrás. Es decir, en la primera dice encierra y en la dice tres autitos contando desde adelante. Entonces yo me voy donde dice adelante y cuento uno, dos, tres. Y ahí encierro el que está, el autito que está en tercer lugar. ¿Ya? Y lo mismo con el segundo. El tercer autito contando desde adelante. ¿Ya? Que es lo mismo. Vamos contando y los que dicen de atrás me voy a la palabra atrás y cuento uno, dos, tres, cuatro. En la número dos dice tenemos a Ana, a Diego, a Laura, a José y a Paula. En la alternativa A dice, es el número, hay un espacio, contando desde adelante. Entonces si es que cuento desde adelante me voy a dar a donde Ana y cuento uno, dos. Entonces Diego está en el segundo lugar y así lo hago con la alternativa B y C. Si ya terminaron, muy bien. Recuerden que dudas o consultas al correo o al WhatsApp de su tía Silvia. Estánse cuidando, muchos abrazos, los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Adiós.